iDoobs son los youtubers más polémicos y controversiales que existen en la plataforma de YouTube y esto es posible gracias a una combinación excéntrica de carisma e inteligencia convergiendo en un contenido crítico que busca mejorar a YouTube por medio de lo que podríamos considerar violencia hablada sin embargo, existe una polémica que los rodea actualmente y esa es que según se rumorea en internet, su novio estaba añadiendo fotografías subidas de tono ¿Acaso hay de obses un cook? Si deseas averiguar su historia en YouTube, así como la creciente polémica que lo enfrasca, continúa viendo este video Para aquellos que no están conscientes del drama que recientemente traje a mí, voy a enviarles Mi mamá comenzó una cuenta de OnlyFans, que es un sitio donde puedes publicar porn amateur cualquier cosa de la penetración doble a todo el camino a la lude cosplay y todo en entretenimiento, y creo que todo eso es genial Ian Carter es un reconocido comediante del internet proveniente de California, Estados Unidos Este ha estado activo desde el 2012 con su canal iDubesTV, y ha colaborado con un sinfín de youtubers mundialmente famosos entre ellos incluso encontrándose el mismísimo PewDiePie Este subió su primer video el 30 de agosto del 2012, que sería un gameplay, el formato, que al parecer, quería implementar para su canal en un principio Después de este primer video, continuaría subiendo gameplays comentados con un humor que se asemejaría a lo que es actualmente algunas veces funcionando, y otras, dando un poco de pena ajena Oh, shit, he's right there, he's right there No, 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 no Don't, don't come in El content cop, o contenido policial, es un tipo de contenido del cual iDubes ganó mucha su actual fama debido a un humor bastante negro y ningún pelo en la lengua a la hora de criticar varios youtubers Este se diferencia por otro tipo de críticas en youtube por estar dedicado a creadores de contenido con métodos de actuar cuestionables y aborrecibles pero usando un increíble guión bien investigado, sketches de humor ácido y una edición rápida De vez en cuando, también agregando districts geniales con una producción extraordinaria que se ha visto reflejada en hasta 70 millones de vistas Con este formato de videos, iDubes lograría la enorme cantidad de 150 millones de vistas a partir de polémicas cuestionando contenido de diversos youtubers como Than Among You, Left Is Here o Kimstar y a su vez logrando considerarse como una voz de justicia radical en todo youtube un ser omnipotente, justiciero y policiaco al cual todo aquel que no cumpliese los estándares sociales de comportamientos en la plataforma, debía pagar Pero, ¿qué pasaría si el policía de contenido comete un crimen de comportamiento? Anissa Yomha es una chica dedicada a la creación de contenido en youtube y streamers en twitch El 9 de marzo del 2020, esta tuiteó que crearía una cuenta de OnlyFans una plataforma que te permite por medio de un costo acceder a álbums de fotos o videos El problema aquí es que Anissa tiene un novio desde el 2017 que vaya sorpresa, resulta ser el mismísimo iDubes En la publicación del anuncio por parte de Alissa alguien preguntaría cómo se sentía iDubes respecto a que ella vendiese fotos de esa índole a lo que este contestaría que él se sentía muy... solidario como ya te imaginarás, haciendo muchos frugir el ceño sobre si era verdad Pero, no hay que adelantarnos Debemos explicar qué consecuencias trae que iDubes salga con Anissa, ¿no? Anissa, como ya dije, es un streamer de Twitch y no hay nada malo con eso, ¿cierto? Bueno, lo que pasa aquí es que Anissa es de... esas streamers ya sabes, las que usan su cuerpo nada atractivo para atraer público joven que no saben del porno y esto entra en conflicto con iDubes debido a que este ya ha criticado en múltiples ocasiones streamers que hacen cosas así siendo una de las razones por las cuales no es solo tomado como un cook sino también como un hipócrita y de aquí sale una anécdota muy interesante que refleja bastante la situación acerca de iDubes y por qué no es solo considerado un cook, sino también un hipócrita Brittany Bent hizo un streamer de Twitch que desenterró un viejo fragmento de un stream de Anissa en el cual esta afirma que a iDubes nunca le gustó que ella se juntase con los streamers de índole pervertida incluso cuando era la misma Anissa la que buscaba hacer amistad con dichos streamers para ganar vistas de sus suscriptores las noticias en secundas You were supposed to come and hang out with me and Celestia after you beg Celestia I have the skype screenshots you begged her to come hang out with me you back out because iDubes tells you it's a bad idea to associate with me I never wanted to join Zoey's Ho Squad People shouldn't make fun of porn stars Basically she sucked up to Celestia Vega Also false That's true Today is like I want to feel sexy So I'm going to feel sexy That's what this is about today When I did titty streaming or whatever you want to call it, titty streaming Me sentí que estaba haciendo improviso, en un modo, lo vi como una improvisación emocionante, y estaba muy orgullosa de eso, me gustó lo que hice. Sí, mierda. Así que por si no lo entendieron, iDubbbz en un principio le dijo a su novia que no colaborara con streamers como Zoey Burger, aun cuando en un principio su novia insistía en querer juntarse con ellas por vistas. Y esto lo dijo iDubbbz porque ellas usan su cuerpo para ganar views, y eso le parece algo desagradable, que le daría mala fama, y además probablemente heriría su orgullo ver a su novia mostrando los pechos en Twitch por vistas, cosa que hizo posteriormente. Pero ahora que su novia no solo hace lo que hacían las chicas como Zoey, sino que también vende desnudos, lo acepta y hasta lo apoya. Bastante doble moral, ¿no? Ahora, sé que he estado hablando bastante de iDubbbz, y por ende quisiera decir un par de cosas más acerca de su novia. La primera es que Anissa es alguien que suele mandar al diablo a todo aquel que ya no le sirva, y el ejemplo perfecto para explicar eso es el caso de su exnovio, Akkadian. En el 2016, Akkadian y Anissa llevaban dos años de relación, y estos, al ser ambos streamers de Twitch, irían a la TwitchCon. Ya allí, Anissa reservó un día extra en el hotel por equivocación, por lo que invitaría a iDubbbz a pasar la noche. Durante el tiempo en el que Ian permaneció en la habitación, según Anissa, Akkadian estaba enterado, cosa que es contradictoria con otras declaraciones que hizo, donde dice que ella había terminado con Akkadian desde antes de ese incidente. La gente dijo que una de las transmisiones de Akkadian este afirmó que Anissa lo había engañado, pero Anissa refutó esto y dijo que sería completamente injustificado que él dijera eso. Lo extraño de esto es que, el 25 y el 27 de octubre, Akkadian tuiteó que no estaría transmitiendo por un tiempo debido a que estaba mentalmente en un mal momento, y dijo que odiaba a las chicas. Luego, el 4 de noviembre, Akkadian dijo en una transmisión que estaba muy molesto y muy enojado, pero no dio muchos detalles sobre por qué estaba enojado. Más tarde reveló que había bloqueado a Anissa en Twitter mientras estaba jugando una transmisión en directo. Ya sabiendo todo lo anterior dicho, creo que queda tu consideración si creer que Anissa le fue infiel, ¿o no? Ahora, la segunda cosa que quisiera decir acerca de Anissa es que además de ser una terrible novia, no solo siendo infiel a su exnovio sino también haciéndole jodas a Adubs, tales como solo usarlo para tener una visa porque ella es de Canadá, o por simples méritos económicos rechazando la opción de vivir con él que le propuso para no formalizar nada de la relación, es que es una terrible amiga. Skye Williams es un youtuber bastante conocido en Estados Unidos que solía ser amigo de Anissa, incluso llegando a defenderla arduamente en Twitter por acusaciones. El problema es que todo ese tiempo Anissa solo estaba mintiéndole a Skye, y llegó a revelar su verdadera opinión de él en un stream. Luego de esto, Skye haría un video exponiendo que literalmente le lloró a Anissa por la traición, a lo que esta solo le ofrecía una pobre disculpa para semanas después más tarde volver a insultarlo en un stream. Pero, uh, I give a shit that Skye is such a fucking manipulative piece of shit that he just blows wherever the wind blows, so that's cool. It's a- it's a fucking- it's- it's really hypocrite- I hate hypocrites, man. I'm gonna react on this head-on. I wanna be better, so I constantly ask for help, and I'm going to be better. I've heard you tonight, everything you said made so much sense, and I just, no matter what, I want you to know that I'm learning, I'm listening, and I'm going to be better. That's it. That's- that's it. I'm fine, I'm gonna just- I'm gonna take my sleeping meds, and I'm just gonna go to sleep, and I'm gonna just keep working, and just pray to God that, you know, this all doesn't blow up in my face. I don't know. forjó con el paso del tiempo. Solo nos queda esperar que use el sentido común y deje esa mujer que obviamente solo ha sabido arruinar su vida. Y espero de corazón que tú como espectador no solo intentes criticarlo, sino aprender de él y no cometer su error. ¡Hey! Gracias por ver el video. Si te gustó, recuerda dejar tu like, compartir y comentar qué otro tema te gustaría ver en el canal. Y si deseas más contenido, suscríbete y activa la campanita. Recuerda que si deseas apoyar al canal, puedes donarme mi Patreon, en el cual ofrezco recompensas variadas. Yo soy el Traje con Voz, y continuaré aquí abordando temas de la cultura internet con elegancia. Y si deseas más contenido, suscríbete y activa la campanita.